¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el pleno corazón de la ciudad de Los Ángeles con un sol radiante y hoy tengo un invitado muy especial Él es Juliano, él es argentino y le gustan las milanesas y hoy vamos a descubrir si es un mito o una realidad que los argentinos se llevan tan mal entre mexicanos Vamos a darle la bienvenida ¿Qué tal Juliano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermano Ángel? ¿Todo bien? Oye Juliano, hoy tenemos un tema súper importante que queremos debatir contigo aquí en nuestro canal ¿Es cierto que los argentinos y los mexicanos se llevan tan mal? No todos, no todos, yo soy de Mendoza, el que se lleva más mal con los mexicanos y con el resto del mundo no es por nada pero son los porteños que vienen de Buenos Aires Bueno Ángel, y comentame vos un poquito, ¿ustedes qué piensan sobre los argentinos? ¿Cómo se llevan? Comentame un poquito ¿Quieres que te diga la verdad o que te lamba las botas? Como vos quieras Mira Por mucho que he escuchado nosotros pensamos que los argentinos se creen la última Coca-Cola del desierto Que son mujeriegos, que son mentirosos, que se creen mucho, que nunca quieren que le ganemos a los argentinos, siempre quieren saber más que nosotros los mexicanos Pero también yo he conocido amigos argentinos que son muy buenas personas, muy educados, muy respetuosos y ya que te tengo en cámara tú eres uno de ellos Una persona muy amable, muy correcta y entonces yo pienso que al final de cuenta de todo esto de lo que pasa en el mundo con la sociedad, si argentinos o mexicanos es como un mito Porque al final de cuentas cuando ya convives con un argentino o ya convives con un mexicano yo pienso que como que se unen esas culturas y se empiezan a llevar bien Si, no, si, por ahí viste como te había dicho anteriormente que por ahí lo tienen mal señalado tanto al mexicano y tanto Pero tenemos que darnos cuenta que somos todos de diferente cultura y por ahí vamos a tener defectos diferentes Pero en mi caso yo me llevo con todo, me llevo muy bien, con todo me llevo muy bien ¿Cómo tratan a un mexicano cuando llega a Argentina? No, súper bien, súper bien Si llega a Mendoza, lo más probable es para todos los mexicanos que están escuchando Lo más probable es que lo vamos a esperar con un asadito y un buen vino Por ejemplo, nos encontramos en Los Ángeles, California y aquí hay diversidad de culturas Me imagino que has conocido a muchos mexicanos ¿Cómo ha sido tu relación con ellos? ¿Cómo te han tratado? ¿Qué has descubierto de ellos? Mira, te soy sincero, lo primero que me han hecho que fue una maldad que me hicieron Fue comer picante Yo me pregunto y le pregunto a todos los mexicanos ¿Por qué le ofrecen picante a cada extranjero del mundo? No sé si lo hacen de maldad o lo hacen para que lo probemos ¿Qué decís vos aquí? No, es algo cultural, para nosotros el chile, sin albur, es algo súper cultural Todo lo hacemos taco y todo lo comemos con chile No sé en Argentina, como qué platillo puede ser que no falte No sé, a nosotros en un platillo mexicano no puede faltar el chile Pero con ustedes La mayonesa La mayonesa La mayonesa, la mayonesa no puede faltar en la comida Y el pan Entonces platicame Entonces en tu experiencia es un mito nada más de que los argentinos y los mexicanos se llaman mal En mi experiencia, yo te voy a ser honesto, he tenido buenas experiencias y malas experiencias Yo tenía un concepto pero yo no sabía como definir o dividir quién era del norte, quién era del sur, quién era del centro Pero tú nos estás explicando y es una aclaración muy buena Que la gente de Buenos Aires es como los que más, como más se creen, que tienen más ego Sí, no sé si más ego pero, ¿cómo te puedo explicar? Es como que al argentino lo tienen apuntado, viste, en todo el mundo Tienen muchas, y en la Argentina tenemos varias provincias No somos todos iguales, tenés el salteño, tenés al tucumano, tenés al sanjuanino, tenés al mendocino Son todo diferente cultura y por ahí el mexicano o cualquier parte del mundo Por ahí nos toman como que el argentino generaliza, por así decirlo Y está mal eso, ¿me entiendes? Bueno amigos, ustedes ya escucharon a mi amigo Yulano Argentino Y también ya escucharon mi punto de vista Ustedes tomen sus propias conclusiones Es un mito o una realidad que los argentinos y los mexicanos se llevan tan mal Nos gustaría que nos dejaran tu comentario Pero al final de cuentas, todos somos humanos, todos somos unos Y no deben existir divisiones Recuerden que el amor es lo que triunfa en el mundo ¿Sí o no, Yuliano? Excelente lo que acabas de decir Así que bueno, si quieren saber sobre más culturas mendocinas Acá les voy a dejar mi Instagram, si me quieren agregar Juliano Rubén Y si quieren saber algo más, comenten los videos Y bueno, hagan las preguntas que ustedes quieran Hoy estoy de parte de OG el movimiento Para el periodista de las estrellas Angel de los Santos Con mucho humilde respeto Usted lo sabe Yeah, this is record baby Suscríbete, activate Suscríbete, activate Suscríbete, activate Suscríbete, activate Famba, la fama, la fama, la fama, la fama, la fama, la fama, el precio de la fama Estás tranquilito, dime tú si estás suscrito Si no estás suscrito, déjame que yo te invito Entera lo que pasa pa' que no salgas de casa Ángel de los santos, la verdadera grasa Entérate, cómo fue, cómo pasó Chisme fue, cómo fue que sucedió Entérate, si es verdad que lo engañó Que el artista estaba muerto, dime tú quién lo mató Fama, la fama, la fama, la fama, la fama, la fama El precio de la fama, la fama, la fama, la fama La fama, la fama, la fama, la fama El precio de la fama Oye, no te olvides de suscribirte Darnos like y compartir, usted lo sabe Este fue Ocho del Movimiento Vichy Record Party, la varita mágica Wow, yeah